en un avión a punto de a punto de a punto de a punto de caer que es lo que vas a hacer para salvarte te cuentas en un avión a punto de caer que hace para salvarte y empieza y vas a morir en un avión que es lo que haces 2 1 dale me encuentro con tráfico en charsel en lo que hay salida eso no cumple esas expectativas el pensando que superman que se escaparía por arriba pero mueres por tu capa atascada en esas turbinas no te tiro mano eres un deficiente te clavo y labores sano me siento fuerte el amor se inclina constantemente no has visto en la película esta infestada de serpiente esta infestada de serpiente y así soy valiente porque cayó el avión y salté en el puente no te diste cuenta que yo era más fuerte porque salté a pesar que estaba llenando de sangre y dientes no te das cuenta esa cosa super lativa tú te tiraste porque era suicida o se cayó el avión para que se caiga la vida pero yo me salvé tenía mi propia paracaídas si piensas que te expandes mi hijo de puta tú no suenas tan ández te tiraste de paracaídas pero como si la es muy grande tuvo un acompañante en el lanzamiento de tándem como a sentir mano esto es el free yo te gano mano porque yo sí que tengo nivel soy hecho auditores y eso lo reconoceré estoy cayendo hacia el mar porque es un salto de fe salto de fe pero no me equivoco tú decides tú saltas o te voto estoy tranquilo manito no me equivoco yo soy grande caigo al agua no me hundo porque floto yo te avalcé te gané de la acción manito yo estuve ahí me caí pero estoy tranquilo con lo que decidí porque llamé a mi madre y después de llamarla reviví reviviste y así crees que plantaste tu sello y por eso crees que eres el dueño a veces tirarse de un avión me parece mucho más bello que estar encima de él teniendo una soga en el puente como atentivo hijo de perra porque en realidad miro si vengo rap yo me puedo escapar porque porto una jetpack y tú te vas a marear porque te causo jetlag causa jetlag pero es situación matemática entonces no te tiras tan rápida es cierto llamé a mi vieja pero tranquilo me puso la muerte en bandeja la zapata vino y me dijo que prefieres detomarse antes de la muerte el pano vino y le dije yo decido tranquilo que me tiro pero luego vive rodrigo un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso me manden esas palmas viste jurado rario villermo y verédicto en la cuenta de 3, 2, 1 réplica Dale, 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 sin la Dale, 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 sin la Arranca, sin la luz Con eso y tú sonar rápido para sonar Bien, mano como bien, mano que le caigo Le peco al centro, que al dentro de tú Puedes ganarme, pero este flow no lo saca Mi fluidez, eres muy triste Crees que tuviste opción Lo más triste es que te crees free tyler Y una como temática la actuación La actuación eso me motiva Porque ración me brinda la vida Dices que existe, que paro triste No puedes tener sonrisas fingidas Yo creo que tú no me tiras Porque te juro que no suena anecdótico Eres Scylla, llamo a tu prójimo Yo confía con aliento atómico No, pero esa mierda te juro que a mí no me daña Tírame toda la sangre atómica Que siguen abiertas todas mis pestañas Y eso me va la tristeza que ese ácido me daña Cuando piensas que algo me daña Me siento vivo siempre al día de mañana Dale, el PT mañana Pero te juro que suena distinto Dale, 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 dale Yo le tiré radiaciones Y piensa que le dio lo mismo Pero salió con las mutaciones Tiene la cara del pez de los Timsons Después de los Timsons no te hago caso Y tú naciste con jalaros payasos Yo me fui a toda mutación Y sin quererme yo nací con tres brazos A ti tranquilo maldito Así yo nací Sabes por qué lo que vivía esta vez Yo no fui el que te empujé El que me empujaste es uno y tres Los sueños fresh Tiene brazos como tres Tengo uno más, cuatro brazos Ven, ven Y por la puta tú no me ganas Y el viste no tengo que pasar Pero en realidad el fin con certeza Es un viste, literalmente voy a taladrar a cabeza ¡Bien! ¡Bien! ¡Un aplauso, Meme Chugo! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Bien! ¡Bien! Durado Veredito De Almendrades y Sila La primera réplica A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica de... Yo sé que empiezo Pero no es porque tapar esta pieza ¿Eso es hasta que él gane? O es hasta que yo pierdo ¡Dale! Es que tú ganes O hasta que yo pierda Que empiezan por titular Antes de esta reserva ¡No, no! Pero reserva yo banco a todos Para ser sincero Yo le doy camisetas Hasta los aguateros ¡Dale agua a los aguateros! Yo le estoy dando abrigo A los callejeros ¡Dale! Callejeros De doy agua a los aguateros Y me importa si un carajo Es un renacuajo bajo cero ¡Dale! Es un renacuajo bajo cero Pero el renacuajo ya no vive Cuando estaba en mi pecho con hielo ¡Eh! Tu pecho con hielo ¡Qué buena respuesta! Esto es Elsa ¡Hola, Elsa! ¡Hola, Elsa! ¿Por qué te paraste? Es que hay un pare Antes que el real comienza ¡Dale! Antes que el real comienza Tiene que haber un segundo Al que nombra tercero Solo pasa vergüenza ¡Dale! Yo nunca paso vergüenza Ni paso pena Prefiero hacerte que vivir Con vergüenza ajena 2x2 en mi formato Yo me siento en un trono En esto me siento un CPU Porque te contesto todo Sigue contestando todo Cuando crees que estás contestando A alguien solo Te contestan solo ¡Dale! Contesto solo Esta es mi experiencia Más que mi rival Charla voces en mi conciencia ¡Dale! Charla voces en mi conciencia Yo también estoy viviendo Pero sigo vivo A base de experiencias ¡Dale! No tienes ganas porque no tienes nivel Solo es campeón jugando LOL No es experiencia Es XB ¡Dale! Es experiencia en XB Pero lleven más de 100 Y si me aportan Entonces me siento bien ¡Dieeeen! ¡Aplauden! 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 No puede haber Más réplicas ¿Listo? 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 ¡Proven! ¡Listo! La cuenta de 3, 2, 1 ¡Almendra! ¡Aplauden! 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 Gracias.